1, 2, vale 4 Métale baldosas grises y pedazos de cordones, échele un poco de sal al hormigón Alquitrán bien picadito, adoquines saltadito y en las bocas de tormenta pimentón, ¡qué recetón! ¡Ay, qué dura! ¡Da la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la abranjamos ¡Ay, qué dura! ¡Puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión ¡Qué recetón! ¡Ay, limito yo! ¡No me vas a despreciar! Tómelo con calma porque otra cosa no hay Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata Tome carrerita y se amóyate como en el mar ¡Ay, qué dura! ¡Da la olla! ¡Vamos a meterla en la sopa para ver si la abranjamos! ¡Olla, olla! ¡Calle y hueso! ¡Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso! Un montón de exagonía, una lágrima del día Comerciante de neurosis, un montón Agreguele cansancio y gente, bien a punto de reviente Meta todo dentro de la olla a presión ¡Y atención! Que el mecanismo de las ollas a presión Hace afrontar la comida rapidito Con el vapor organizado en una gran concentración Llevando de estandarte el rescate proteínico Que el mecanismo de las ollas a presión Tiene pensado hasta el último detalle Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado Y hace su manifestación Aparece en el costado un pitito ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Dejé la hervir un rato que la suela, los zapatos No se cuecen todas al primer hervor Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo De los verdes que le da muy buen sabor ¡Qué al comedor! Ay, qué dura, está la calle Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay, qué dura, puro hueso Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Ay, qué dura, está la calle Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay, qué dura, puro hueso Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Mastica y trague sin parar, ya se va a ablandar Con agua estancada puede acompañar